Ya, 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 ya Beto Es el F.T. papá infections que andan hablando de mí y ellos tranquils por aquí no los veo, se andan hablando Poleco los que les interesa Pa' la verga yo los mando, me causan pereza Se les ha olvidado que los ha ayudado, que les hizo el paro y yo Cuando no tenían un peso en la bolsa, a mí me buscaron y yo Hasta se mintaron y yo Por una colabo y yo No tienen ni idea dónde me han parado, están desubicados y yo Callao, 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 me ando paseando, voy pa' todos lados Ando en chingas, tirando los lados Por donde sea, rifan mis colchados, vienen gollaos, todo pesado Me ven y se van de lao, me ven y se van de lao No saben lo que ha costado, así que pendejos, cierren los hicos Yo trabajando pa' ser más rico, todas me quieren, no por bonito Quieren la mía, me doy, repito, representando a puro a México Ando zumbando por el distrito, tengo todo lo que necesito Mis bebes, Karen, maldito, pilas y las tengo cargadas Mis respuestas nunca se acaban, por Sonora y Guadalajara Culiacas, banda pesada Cállese, cállese, porque usted se queda afuera Tú no levantas bandera Cállese, cállese, porque usted se queda afuera Tú no levantas bandera Tú eres influencer, tú eres cantante, pónganse las pilas, toro, déjense mamar Cállese, 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 Y yo, calla, que andamos golpeando Y yo, calla, yo estoy agradecido Y por ley nunca me olvido De quienes me dieron la mano Cuando comenzamos en este camino Ahora que van a decir Los que dudaban de mi Son los mismos que me hablaron Pronto me buscaron papel en un fin Soy reservado en todo lo que hago Suelto la bomba y hace la explosión Sacan mis totes y yo no me clavo Solo al trabajo le presto atención Mientras mi mamá me de la bendición Yo ando en la calle sin preocupación Hago las cosas con el corazón Deseo que a todos les vaya mejor Tengo mis metas, proyectos y sueños Y por lo que quiero yo nunca me rajo No aparento, doy el mismo trato Me da igual si es de arriba o abajo Nada me van a contar Tengo la experiencia y la respaldan años Mejor llévelas callado Yo no me creo sus engaños Se la dan de bravo si salen corriendo Al primer disparo y yo, calla Yo si tengo amigos que sin hacer ruido Siempre andan armados y yo, calla Sigo duplicando, cuentas en el banco Siempre ando sumando y yo, calla Lo ando publicando y yo, calla Ya andamos bokeando y yo, calla La chis pasiva está en la casa cabrones Es el empty papá P.S. Music P.S. Music Fierro alá Fierro alá Fierro alá Fierro alá Fierro alá